Desactivo edición proporcional. Situo el cursor 3D pinchando con el botón izquierdo del ratón. Para las patas y ojos voy a usar una esfera UV con la mitad de resolución, 16 segmentos y 8 anillos. Para las patas he creado una esfera muy pequeña y luego escalo esa esfera a lo largo de un eje, el de sus polos. Es conveniente añadir algún bucle más de aristas y escalarlos para que la pata mantenga el mismo grosor en la zona central. El modificador siempre crea la pata del otro lado. L selección con esa bajo el cursor. Para crear la otra pata hago una copia de la primera. La nueva pata la escalo para que se parezca al diseño. La nueva pata la coloco y roto coincidiendo también con el diseño. Situo el cursor 3D pinchando con el botón izquierdo del ratón. Hago un ojo como una esfera de baja resolución rotándola a 90 grados por el eje X para que su polo mira al frente. Será mejor para texturarla. Al final no voy a fijar el tamaño del personaje porque quiero usar las mismas imágenes de referencia más tarde para poner esqueleto al personaje. En la ventana de propiedades pestaña de material ponemos materiales al personaje. Creamos dos materiales, matte piel oscura y matte piel clara, con sendos colores verdes. Uno más oscuro que al crearlo afecta a todo el personaje y otro más claro. ¡Gracias! Creamos un material matte ojos para los ojos del personaje. Le ponemos color difuso blanco más brillante e intensidad especular alta. Aprovechando que lo último que hicimos fue el ojo y ha quedado seleccionado, entramos en modo de edición y con el material ojos seleccionado pulsamos el botón de asignar. Voy a poner el material verde claro a la mitad inferior de la cabeza y de la cola y a la mitad frontal de las patas. También lo pondré, aparte del frontal, del cuerpo haciendo como de su vientre. Para que no se interponga voy a ocultar el cuerpo. Lo selecciono por selección con S bajo el cursor L y pulso H para ocultarlo. Voy a seleccionar las caras de la parte delantera de las patas y la inferior de la cabeza en la vista Right en modo Wide Frame y usando B, selección por caja. Luego selecciono el material y pulso Asignar, Asign. ¡Gracias! Para la cola hay que hacerlo con un poco más de cuidado por estar inclinada. Voy a poner el color claro en la parte delantera de las patas. Voy a poner el color claro a un círculo de caras en la barriga, digamos, del personaje. Para seleccionarlo activo Selección por caras y modo sólido con Oclusión activa para no seleccionar la parte trasera del personaje. En la vista Front voy a usar Selección por contorno para rodear las caras del polo de la esfera. Antes de utilizar Selección por contorno me tengo que asegurar de que no tengo nada seleccionado. Ahora con la tecla Control pulsada dibujo un contorno con el ratón manteniendo apretado el botón izquierdo y rodeando las caras de la primera tira de caras del polo. Pulsando Control más la tecla Sumar del signo Sumar del teclado numérico añado otro círculo de caras, etc. Y asigno el material a la selección. Anclo la cámara a la vista. Probamos el rendering del modelo y cómo se ve en el Game Engine.